Un accidente ocurrido en septiembre del año pasado en calle Ruta 40 y 11 en donde el conductor de una Toyota Hilux choca contra un Volkswagen A que iba cruzando por calle 11 hacia el este. Bueno, justamente, ¿qué es lo que se ha justamente producido en cuanto a la audiencia? ¿Se ha logrado imputarlo? ¿Por qué, justamente, tiempo después estuvo con lesiones el conductor? O sea, la audiencia ha tenido por finalidad formalizar un acuerdo de juicio abreviado por el cual se condenó a ambos conductores a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, es decir, la pena que hay en suspenso y 5 años de inhabilitación para conducir. ¿Recordar las víctimas que tuvo este siniestro, digamos? Este fue un siniestro triplamente agravado en cuanto a los fallecidos. Falleció el señor Héctor Emanuel Pérez, la señora Nora Tenenza Monge y el señor segundo de Dios Díaz. Bien, hay que destacar los dos conductores que han sido condenados, justamente iban acompañados por parte de estas víctimas. Claro, y otra más que resultó lesionada, que fue la señora Rosa Elizabeth Gómez. Lo de destacar de este fallo del juez es que condena a ambos conductores por considerarlos autores concomitantes y paralelo, lo que no es común en los accidentes de tránsito. Es decir, que se considera que ambos conductores, por su parte, crearon un riesgo autónomo que confluyó en el hecho, en el choque, y esos riesgos motivan que en este caso sean condenados ambos conductores. Destaquemos que el conductor del Volkswagen App tenía el cartel de pare, es decir, que carecía de prioridad de paso y en cuanto al conductor de la Toyota Hilux es condenado por violar lo que se llama la velocidad precautoria, es decir, por conducir a una velocidad muy superior a la permitida por la normativa de tránsito en el lugar que era de 40 kilómetros por hora.